Los compañeros bailarines traen sus sillas, se instalan aquí para que observen, para que no se pierdan pisada Vengan para acá, rápido, traigan sus taburetes Y ustedes, ¿quién comienza? Demis Reyes Demis Reyes Tiene la opción 2 Él interpreta el tema Baila de Jennifer Lopez Aquí tenéis, para que vean ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!